Y mientras tanto el Partido Popular Europeo ha reaccionado con celeridad a la decisión del Parlamento Europeo de suspender su misión de vigilancia en los comicios del próximo 6 de diciembre en Venezuela y ha decidido enviar su propia delegación. Hoy lo vamos a ver, han partido hacia Venezuela, el Parlamento Europeo había aprobado la semana pasada el envío de una delegación integrada por diputados de los principales grupos políticos. No obstante, en la conferencia de presidentes los socialistas europeos se opusieron al envío de esta misión alegando motivos de seguridad y consiguieron junto con el apoyo de otros grupos su cancelación definitiva. En consecuencia y dada la gran importancia de las elecciones del próximo domingo, el grupo del Partido Popular Europeo ha decidido enviar una misión de observación electoral y ha pedido al vicepresidente primero del grupo y portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, que la encabece. La misión, que acudirá a Venezuela a invitación de la mesa de la Unidad Democrática, estará integrada por los eurodiputados Gabriel Mato, Agustín Díaz de Mera y Teresa Jiménez Becerrilli, presidida por González Pons. Justo antes de tomar el avión, el venezolano TV España ha mantenido exclusiva un contacto telefónico con uno de los integrantes de esa delegación, le están viendo ahora en la imagen, es el eurodiputado Gabriel Mato. Bueno, no saben muy bien cuál es la definición, porque se ha dicho que los observadores internacionales como tal no se van a aceptar. En todo caso, vamos como miembros del Partido Popular Europeo, como eurodiputados del Parlamento Europeo, a cumplir sobre todo un compromiso que habíamos hecho, ¿no? Con el pueblo de Venezuela, intentar ir allí y estar, bueno, pues observando, es verdad, y acompañando al pueblo de Venezuela en un momento que es absolutamente crucial para su futuro. Por eso, decidieron no enviar una misión del Parlamento Europeo y nosotros, ya digo, cumpliendo con nuestro compromiso con los venezolanos, hemos decidido ir. Tuvimos hace tres semanas una misión exploratoria, estuvimos además presidida por un socialista, Ramón Jauregui, y bueno, ahora, para no ir, son exactamente los mismos que entonces había. Y entonces presidió la delegación un socialista y hoy no van. Hombre, yo creo que hay una diferencia notable, y es que Zapatero está en Venezuela. Quizá esta sea la razón para que los socialistas hayan decidido no ir. Tengamos en cuenta que el señor Luis Zapatero ha sido invitado por el Consejo Nacional Electoral, que al final es un órgano dependiente del gobierno, dependiente de Maduro, y nosotros, cada vez que intentamos ir, nos acusan de que no somos bienvenidos, somos injerencistas, nos insultan y no nos reciben bien. Bueno, esa es la diferencia. Es verdad que a lo mejor nosotros no somos tan amigos del régimen como son otros, pero eso cada uno tendrá que explicarlo. Es verdad que hemos encontrado un deterioro muy grande en muchos aspectos, y lo que nosotros esperamos, sobre todo, es dar cumplimiento a lo que esperan los venezolanos y los venezolanos. Tienen una ansia enorme de cambio, de cambio en todos los ámbitos, ya en un momento ni siquiera estrictamente político, ¿no? Quieren poder salir libremente, que no tengan los índices de criminalidad que tienen, y quieren también poder estar teniendo los elementos básicos y cubrir todas las necesidades básicas, ¿no? Y hoy en día no lo tienen. Bueno, ellos entienden que hace falta un cambio en Venezuela, y así lo van a intentar hacer. Vamos a ver, en todo caso, lo que sí que está claro es que tenemos que defender el cumplimiento estricto de las leyes. Y es verdad que es muy difícil afrontar unas elecciones cuando los miembros de la oposición, muchos de ellos están encarcelados. Cualquier resultado tiene que ser administrado con sumo cuidado y yo creo que con miras abiertas. Al final, lo que está en juego es el futuro de Venezuela, de los venezolanos, y eso es más importante que cualquier otra cosa.